Bueno, muchísimas gracias, muy contentos y bueno, fue buena la votación acá en nuestra zona, así que agradecemos a todos los vecinos que siguen apostando al equipo de la 821 y bueno, contentos también con el resultado de Maldonado y bueno, a seguir trabajando y bueno, seguir, muy contentos. ¿Va a estar en este caso como alcalde en un gobierno del Partido Nacional? Exactamente, en un gobierno del Partido Nacional, si bien Antía no estaba en el grupo de la misma línea, pero ya hemos trabajado con Antía con anterioridad, así que no hay problema ninguno, contentos con el triunfo del Partido Nacional en Maldonado y bueno. ¿Que no sea el mismo grupo no afecta su relación con la Intendencia? No, para nada, ningún problema. Tenemos relación con Antía y con muchos de los integrantes de su agrupación, así que acá hay que sumar voluntades y juntar esfuerzos para el bien de la zona y del departamento. ¿Cómo quedará integrado el Consejo Local de Solís? Bueno, Alberto, no sé todavía, no tenemos todavía cómo queda la formación del municipio, no lo tengo claro todavía. ¿Habrá que esperar algunos datos más? Sí, hoy en la tarde por ahí ya vamos a tener más claro, pero hoy en el momento no sé cómo queda, cómo está formado el municipio, no sé. ¿Cansado por la campaña? Bueno, sí, ahora capaz que un poco cansado, pero bien, ayer hicimos una caravana, la verdad que increíble del tamaño, más de 100 autos de caravana acá, recorrimos todos los lugares de Solís Grande y bueno, muy contentos, terminamos como altas horas de la madrugada y bueno, pero hoy arrancamos temprano yo también. Le repito las felicitaciones y gracias por la nota. Alberto, gracias a ustedes y bueno, las felicitaciones para todos y el agradecimiento a todos los vecinos de acá de Solís Grande y bueno, que tenés con más fuerza para seguir haciendo cosas para el lugar este.